El Super 4 ha podido, ya tenemos las llaves sacadas de Super 8, los cuatro semifinalistas. Invitamos al hexágono, al peleador Orne Campeano. ¡Vamos! 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 ¡Llamamos al peleador! ¡Vamos! ¡Vamos, Vitao! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Vitao! ¡Vamos, Vitao! ¡Vamos, Vitao! ¡Vamos, Vitao! ¡Vamos, Vitao! ¡Vamos, Vitao! ¡Viva, 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 Vitao! El alfiler tiene que ser violento ¡Puta madre! ¡Cago! ¡Gracias! 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.